Chino Sosa Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Ya estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no te quita Y ese huerfanito Necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito dámelo a barito Ay, bendito En cuanto yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uff, qué chimbo un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie La pedo gatita mansa Pero gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo Se lo quitó Que debajo la parda Nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eché la culpa Yo te dije Que yo andé en la nota Bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa Pa' que te cobije Te quiero dar Masaco de baques a narco Arrebo de ella me lo tiene Cándote como te encanta El chimbo de tora a ti Si cachonde te gusta que Te lo roce como la canción De Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos Y yo ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico Y yo ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongas parte de la hito Aquí aquí me quedo yo Yo traigo bebecito allá bajito Yo traigo bebecito allá bajito